Esta edición del cohete a la luna digital de hoy se llama el axioma de juez y Horacio. Uno se podría confundir, uno se podría preguntar, ¿qué juez? Algunos de los jueces que se sentaron arriba de las causas que permitieron la impunidad total al torturador aficionado Echevarne o a Blaquier, o el juez de la Corte Suprema que se está cargando el Consejo de la Magistratura para quedarse con toda la administración del Poder Judicial, ¿De qué juez estás hablando? Estoy hablando del senador cambiante por Córdoba, Luis Juez. Bueno, juez ganó la interna cambiante, fue candidato y fue electo senador. Durante la campaña, después de las primarias y antes de la elección, la Bolsa de Comercio de Córdoba lo invitó a una reunión con un grupo de empresarios y profesionales que estaban interesados en la posibilidad de despedir trabajadores sin pagar indemnización. Y le preguntaron qué proyectos impulsaría desde el Senado. Y este humorista cordobés contestó, miren muchachos, les voy a ser absolutamente sinceros, nosotros no vamos a proponer nada. Te falta el acento cordobés, ¿no? Lo que vamos a hacer es no dejarlos gobernar, rechazarles todo lo que propongan. Me fue al tracento cordobés por suerte, porque en Córdoba en este momento hay un escándalo enorme por una película de Franchella que se llama Granizo. Ah, no sabía eso. Yo sabía de la película, pero no del escándalo. Donde hay un personaje que habla presuntamente cordobés, y en Córdoba están escandalizados. Yo pensé que iba a decir que están escandalizados por los niveles de pobreza, de los cuales en Córdoba, en el Gran Córdoba, ¿no? En el Gran Córdoba. De lo cual hay un artículo también en el creador. Tenemos una nota del periodista cordobés Guillermo Posada, publicado en una nueva revista virtual que se publica en Córdoba, se llama Materia Informativa Córdoba, o Mi Córdoba, donde muestra que tanto la desocupación como la pobreza son muy superiores en el Gran Córdoba que en el resto del país, e incluso se hace la comparación con una ciudad, digamos, que tiene características de alguna manera homólogas, que es Rosario. Y la situación en Córdoba es mucho, mucho peor. Pero vos decís que hay cordobeses que no están escandalizados por estos niveles de pobreza, pero sí por la película de Franchella. Bueno, Macri ganó la elección en Villa Libertador, que es como decir la Villa 31. Había una frase que se había popularizado al comienzo de Ordeno de Macri sobre el producto más sofisticado de la derecha, que era el pobre que votaba Macri, ¿no? El producto más sofisticado. Bueno, esta frase de juez, de que no vamos a dejarlo gobernar, vamos a rechazarle todo lo que propongan, es una decisión política de la coalición cambiante. No es una idea solo de juez, que no es un hombre de ideas muy originales. Que están empecinadas, digamos, la oposición cambiante está empecinada, igual que sus mandantes económicos, en que el año que resta para la apertura del proceso electoral se convierta en un vía crucis para el presidente Fernández y su gobierno. Tampoco es novedoso, es lo que hicieron en el año 10, cuando ganaron la elección del año 9 y formaron el grupo A, hicieron eso. Ahora, Cristina salió adelante a pesar de eso, a pesar de tener minoría en las dos cámaras y a pesar de haber perdido la elección de un medio término del año 9, con una serie de medidas de una enorme audacia, pudo salir adelante. Bueno, la única excepción a este axioma que aplica a la oposición cambiante fue el acuerdo con el Fondo Monetario, que lo apoyaron. ¿Por qué? Bueno, primero porque mantienen un vínculo estrecho con el organismo. Segundo, porque les conviene equiparar a Alberto Fernández con Macri, obviamente. Es decir, el préstamo que el Fondo Monetario le ha dado a Alberto Fernández es idéntico al que le dio a Macri. Entonces, para ellos es un gran negocio, de alguna manera, legitimar lo que hizo Macri, diciendo, bueno, ustedes hicieron lo mismo. Y hay una tercera razón. Y la tercera razón es que lo cuestionan Cristina y Máximo Kirchner. Contra ellos van a cualquier lado. No, y además necesitan a alguien que ordene la economía para después volver a pedir préstamos. Sí, bueno, eso está más lejano. Pero yo creo que en su mente y en su... Eso está más lejano porque me parece que ya les han tomado el tiempo. Y además, digo, si llegaran a ganar la presidencia, se demostraría que no hace falta que el Fondo los ayude para eso, que, digamos, se la pueden ingeniar de otra manera. Bueno, esto, digamos, es realmente una eserrona muy, muy seria que se agrava por la paridad de fuerzas en ambas cámaras del Congreso, donde nadie tiene la mayoría. Y esto se aplica tanto para las cuestiones institucionales como para las cuestiones económicas y sociales. Y requiere decisiones extraordinarias por parte del Gobierno Nacional y de las fuerzas políticas y sociales que lo llevaron allí. Porque de otro modo, digamos, la oposición le va a negar el agua y la sal y se va a un bloqueo este muy, pero muy, muy peligroso. Bueno, ayer hubo una asamblea de la Corriente Nacional de la Militancia que dirige el Chivo Rossi, en Rosario, de funcionarios nacionales. Ministros, secretarios, funcionarios de distintos niveles. El denominador común que tiene ese grupo de personas es la ausencia o, en el mejor de los casos, la escasez de inserción territorial. Y, digamos, la asamblea que realizaron en Rosario sugiere que en el Gobierno no comprenden esto que acabamos de decir de la acción más juez y de los problemas que plantea la oposición y que prefieren atribuir sus dificultades a los cuestionamientos internos. Ah, ¿sí? De cuyo contenido tampoco dan cuenta. Me impresionó mucho ver un video del ministro Zabaleta donde dice basta de lastimarnos a nosotros mismos, dejemos de hablar de nosotros y hablemos con el pueblo. Y, sí, hablando de nosotros. Así como hay notas donde dice que el Gobierno ha decidido no contestar las críticas de Cristina y de la Cámpora sino dedicarse a la gestión. Y te lo cuentan en una nota donde no hablan de otra cosa que de la respuesta del Gobierno a las críticas. De vez, están encerrados en un círculo que no pueden que no pueden romper. Bueno, uno de los expositores de Rosario increíble instó a recuperar la alegría de la pelea. ¿De qué pelea? ¿De qué pelea? La pelea que el Gobierno no da. Sí, ese es el problema. Otra usó una metáfora de Milton Friedman sobre el dinero lanzado desde un helicóptero. Dijo, no podemos tirar dinero desde un helicóptero. Bueno, esa es una frase de Milton Friedman. Tenemos una nota en el cohete de hoy que habla de ese tema a propósito de las propuestas de dolarización. Y una tercera participante consideró imperdonable mostrarle alguna división al pueblo. Pero bueno, esa funcionaria es autora de un libro dedicado a denigrar a una compañera. ¿Eh? Es autora de un libro dedicado a denigrar a una compañera. Es decir, todo depende de quién y de cuándo. Hay divisiones y divisiones. Es como rebelión en la granca de Orwell. Todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros. Así es. Así es. Bueno, este es el cuadro de situación. Yo cuento largamente en la nota algo que le voy a ahorrar a ustedes ahora porque es muy aburrido. Aunque está bien dejar registro de todo eso pero me parece que para esta hora de la mañana es muy aburrido que es este el la media sanción a la nueva ley del Consejo de la magistratura que sancionó al Senado y que ahora tiene que ir a diputados frente al golpe de la Corte Suprema de Justicia que el 16 de diciembre ordenó al Congreso sancionar una ley en 120 días. Esto yo nunca he visto. No. Nunca he visto este atropello institucional de un poder del Estado que le dé órdenes a otro y que si en 120 días no no sanciona una nueva ley del Consejo de la Magistratura porque la Corte entiende que la que estaba vigente en los últimos 15 años es inconstitucional 15 años rigió durante 15 años la Corte ahora dice que es inconstitucional si no se sanciona una nueva eh antes de los 120 días que vencen esta semana eh recobra vigencia la ley anterior que fue derogada bueno ahí hay un voto en disidencia de Lorenzetti que con toda razón dice no se puede este digamos la Corte no puede poner en vigencia una ley derogada eso es legislar eh por supuesto lo que él no dice es que él ha hecho lo mismo en casos anteriores es lo mismo que con el libro volvemos a la es lo mismo es lo mismo eh haz lo que yo digo no hagas lo que yo hago es muy claro eso eh bueno además hay un tema de conflicto de interés porque eh si recobrara vigencia la ley anterior el Consejo de la Magistratura pasaría a ser presidido por uno de los jueces que votó ese fallo que es Horacio Rosati bueno el el proyecto de ley que se aprobó en el Senado eh reconoce digamos que la Constitución manda que en el Consejo haya jueces de todas las instancias en lo cual incluye a la Corte Suprema pero no dice que deba presidirlo y ese es el tema que se va a discutir ahora en la Cámara de Diputados donde digamos la diputada de la oposición Graciela Camaño que además es miembro del miembra del Consejo de la Magistratura o Magistrature este eh dijo si la Corte tiene tiene que tener un miembro en el Consejo pero no tiene por qué presidirlo y ahí el tema de fondo es que se está disputando la administración de los recursos del Poder Judicial porque la Reforma Constitucional del año 1994 creó el Consejo de la Magistratura y le asignó no sólo la función de seleccionar los jueces de aplicar la disciplina y de promover eventualmente su juicio político sino también la de ejecutar el presupuesto y administrar los recursos del Poder Judicial y desde que se sancionó esa ley la Corte Suprema se ha resistido a ceder tanto la vara de la disciplina como la Bolsa de los Recursos y esto ha sido una constante cualquiera haya sido el presidente de la Corte lo resistió Julio Salvador Nazareno durante la presidencia de Menem lo resistió Ricardo Lorenzetti durante la presidencia de los Kirchner y lo resiste ahora con la presidencia de Rosati y en el debate en el Senado hubo un senador que dijo con toda claridad que el problema no es la ley sino la Constitución y cuestionó la Constitución que fue este el senador salteño Juan Carlos Romero que dijo que bueno que es un error de la Constitución haberle atribuido al Consejo de la Magistratura el tema de la disciplina y los recursos pero que eso se puede corregir por ley bueno el mundo al revés el mundo al revés totalmente el mundo al revés bueno eh otro tema que tiene en este momento el Senado es la creación del fondo este eh con la recaudación de dinero de los evasores de dinero fuera del país para pagarle al Fondo Monetario Internacional que bueno está muy muy resistido la oposición por supuesto acción más juez no 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 en este caso además no en este caso hay convicción digo además de conveniencia hay convicción e intereses hay convicción e intereses ahora eh hay en la en en las comisiones del Senado antes de de que se llegue a la sesión todavía no se ha votado la ley pero si hay dictamen eh expuso Horacio Robelli vamos a escuchar lo que dijo eh brevemente Horacio Robelli sobre el tema del fondo para pagarle al fondo convocamos a Horacio Robelli licenciado en economía le doy la palabra le doy la palabra a Horacio bueno muchísimas gracias por la invitación vamos a zanjar esto de que que fuga y que fuga perdón una sola acción vamos a disponer de 10 minutos más o menos en la exposición para no no alargar demasiado vamos a zanjar esta discusión de que es fuga y que no es fuga la fuga es muy fácil cuando hay evasión fiscal la evasión fiscal en algún momento fue legal comprar dólares el problema es con qué recursos compras esos dólares por eso lo vemos que es un hallazgo lo de la ley lo de levantar el secreto financiero el secreto fiscal y el secreto bursátil todos estos secretos fueron impuestos por dictaduras militares y los gobiernos democráticos no lo habían levantado hasta ahora y dada esta razón de la deuda la monstruosidad de la deuda el solo hecho que haya ingresado con el FMI en DER en derechos especiales de giro el equivalente a 45.400 millones de dólares si al mismo momento se iban en el mismo lapso 45.123 millones de dólares hace que el presidente de la república cuando da su primer discurso de inauguración de sesiones extraordinarias el primero de marzo del 2020 le pide al Banco Central que informe quiénes fueron los que habían comprado los dólares el informe del Banco Central no tardó mucho lo hizo el 20 de mayo del 2020 y en ese informe dice que casi 8 millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares pero también dice que las 100 primeras de los campadores que son empresas compraron 24.769 millones de dólares 100 empresas 24.769 millones de dólares ¿cuál es el problema? ninguna de esas 100 empresas ninguna puede mostrar en sus estados contables que presentan ante la Comisión Nacional de Valores porque cotizan en bolsa y presentan ante la FIP ante la Administración Federal de Ingresos Públicos los dólares que compraron por el MUL el MUL son los bancos y los clientes el mercado único libre de cambio ninguna de esas 100 empresas yo tomé y publiqué el caso de ARCOR el grupo ARCOR ARCOR aparece con 12 empresas en ese listado de 100 empresas además compraron ARCOR Sociedad Noima compró 255 millones de dólares VAGLE que es controlada por el grupo ARCOR 160 millones de dólares y cuando uno ve los balances los estados contables presentados ante la FIF y ante la Comisión Nacional de Valores observa que en el año 2016 2017 tuvo ganancia pero esa ganancia no le dio liquidez porque estuvieron comprando acciones de Mastellones en la Serenísima con lo cual tiene participación en la Serenísima el grupo ARCOR y en los años 2018 2019 tuvo resultado negativo hay un cuadro del Estado Contable que relaciona esto que es un cuadro de flujo de fondos consolidado con el cuadro de activos y pasivos en monedas extranjeras de los cuatro años del grupo ARCOR presentado ante la Comisión Nacional de Valores ante la FIF lo máximo que pudo haber comprado nos llega a 65 millones de dólares entonces esta comisión bicameral permanente de seguimiento y control de gestión de los contratos y pago a la deuda con esta ley va a tener la posibilidad de llamarlo al CEO de ARCOR y decirle señores lo mismo podemos decir de todas las otras 99 empresas de 98 porque ARCOR compran dos de 98 empresas decirle señores cómo hicieron para comprar esto si no está en las declaraciones que hacen ustedes ante la FIF y por supuesto menos que menos pagaron el impuesto a ganancia por ese monto esta es la evasión y la fuga y este es un proyecto importantísimo para desentrañar ese camino y permitir y permitir que la deuda la pague la que la fugaron y no que la pague el pueblo argentino como es que si no se hace investigación muchas gracias bueno yo estuve hablando con fuentes de la administración federal de ingresos públicos que están trabajando en el tema y ahí bueno lo que recogí es que solo es posible acceder al mercado único y libre de cambios con dinero en blanco porque los bancos y las financieras tienen la obligación de comprobar que el dinero que se utiliza no esté vinculado con el lavado de activos y según las fuentes de la AFIP que yo consulté cuando las corporaciones quieren fugar capitales utilizan otros mecanismos como los precios de transferencia los préstamos dentro de la misma compañía las triangulaciones y además dicen que la pérdida contable en el balance de una empresa que esté endeudada en el exterior con obligaciones negociables en dólares puede obedecer a diferencia de cambio por avalación del dólar de año a año y no al flujo de efectivo que es lo que permite comprar dólares y al monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para determinar que quienes adquieren divisas lo hagan con fondos debidamente declarados se agrega el intercambio de información sobre colocaciones financieras de argentinos en el exterior utilizando los mecanismos automáticos que crearon para ello el G20 y la OCDE ahora después de analizar más de 2000 casos de 2016 y 2017 con información recibida por esa vía la FIP identificó 577 irregularidades que le permitió recaudar 770 millones de pesos en impuestos evadidos eso es una gota en el océano 770 millones de pesos cuando hay que pagar 45 mil millones de dólares bueno la fuente de la FIP que yo consulté concluye que no es correcto equiparar fuga con evasión ahora esto mide la dificultad que va a encontrar la posible nueva ley en su aplicación y hay que ver digamos cuál es la solidez de las expectativas que están puestas en la creación de la figura del colaborador eso es muy muy interesante que sería premiado el colaborador el colaborador que diga tal persona fulano evadió y tiene tanta guita no declarada eh se le premiaría con uno de cada tres dólares que tenga que pagar el evasor y además se levantaría el secreto fiscal que es lo que explicaba Roel y recién ese mecanismo funciona bien en Estados Unidos funciona se recauda mucho por esa vía es importante eh y no hay duda digamos que pagar las deudas con recursos aportados por quienes fugan capitales o evaden impuestos es muy indiscutible en su justicia por supuesto y a la oposición se le va a hacer cuesta arriba aplicar en la axioma juez pero la facultad de recaudar la factibilidad de recaudar de ese modo cifras congruentes con la manitura de adeudado es otro tema es un tema aparte y está está por está por verse bueno el el otro tema donde digamos la aplicación de la axioma juez complica mucho las cosas es el tema de la inflación la semana pasada hubo un encuentro de tres ministros del gobierno nacional con las cabezas del gremialismo empresarial y obrero y realmente fue el parto de los montes la cabeza de la secretaria la cabeza de la industria tres ministros del poder ejecutivo y el anuncio que se adelantan las paritarias que además tenían que comenzar ya en pocos días más se adelanta unos días falló la terapia de grupo decís si si bueno eso yo creo que ya dijimos que acá el tema es este grupo de analistas es necesario bueno quien no participó de ese parto de los montes fue el secretario de comercio interior Roberto Feletti a Feletti hace mediciones diarias de precios y esas mediciones adelantan que el índice de precios como un sumidor de marzo que se va a conocer la semana que empieza mañana va a pasar el 6% 6% mensual si 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 con picos superiores al 10% en algunos productos como harinas huevas y cereales azúcar dulce golosinas aumentos del 6,9% en hortalizas 7,6% en carnes 8,9% en frutas y 15,2% en huevos no hagas no hagas ningún chiste al respecto te ruego reíste todo lo que quieras pero no digas una sola palabra pongo los filtros en funcionamiento te reprimo brutalmente bueno estos porcentajes descomunales de aumento van en línea con los índices internacionales que lleva la FAO la Organización Mundial de la Alimentación que en marzo midió un incremento del 12,6% de los de los precios ahora Feletti anunció cuatro canastas de alimentos y artículos esenciales pero dijo que la inflación es responsabilidad del Ministerio de Economía que debería bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven los ingresos populares porque de lo contrario esto se va a poner feo bueno ha habido un escándalo por esa frase de Feletti que curioso digamos el escándalo por la frase por lo que dijo no por el contenido por haberlo dicho no por el contenido de lo que dijo este y digamos Feletti dice que dada la situación global el conflicto entre bloques económicos por la disponibilidad de alimentos energía e insumos difundidos que esto está pasando en el mundo que hace que los precios internacionales se hayan espiralizado y que haya mercado desabastecido de sus productos con una inflación de costos y precios internacionales que debido a la guerra está por encima del 10% en dólares y en euros no podés contener los precios internos con las políticas tradicionales de estabilización monetaria y fiscal y hay que avanzar con regulaciones y control estatal sobre la producción y los precios esto además en la Argentina se complica por el comportamiento monopólico de la oferta de bienes esenciales sobre la cual hablamos largamente en alguna de los programas anteriores ahora si la inflación no se puede controlar con políticas monetarias y fiscales restrictivas menos aún tratando de alcanzar las metas incluidas en el reciente acuerdo con el fondo monetario y según FEDETI lo que es urgente es un programa de estabilización del sector externo que proteja la economía de esta situación global y según él debería incluir él plantea en tres sectores sector externo balance comercial derechos de exportación con alícuotas móviles según la fluctuación de los precios internacionales del trigo maíz girasol y carne vacuna y planificación de la importación de insumos críticos como la soda solve y el cartón corrugado frente a la suba de los precios internacionales han tenido una suba brutal y hay desabastecimiento de sus productos que son esenciales para el proceso industrial segundo en el sector externo la cuenta capital él dice que hay que renegociar el acuerdo con el fondo conforme el impacto de los precios internacionales sobre la economía real y las finanzas públicas hay que reestructurar los plazos de pago y cambiar las pautas de monitoreo y poner en vigencia el sistema de tributación de los capitales evadidos ilegalmente y en la economía real dice revisión de precios y costos de la cadena energética orientada a eliminar la fijación de valores en moneda extranjera en insumos producidos localmente claro si los insumos se producen localmente porque van a tener valores fijados en moneda extranjera que es lo que viene ocurriendo y que tiene que ver con esta estructura oligopólica y también plantea la transparencia de los costos de producción de petróleo y gas y la intervención estatal en la cadena de comercialización de alimentos eliminando eslabones innecesarios bueno Guzmán el ministro de economía Martín Guzmán le contestó a Feletti desde Brasil donde estaba negociando con el gobierno y con los industriales paulistas la posibilidad de que la Argentina disponga de energía hidroeléctrica de Brasil este para evitar que haya desabastecimiento y cortes de consumo de provisión del suministro en el invierno ahí dijo que para el gobierno es prioritario bajar la inflación ahora cuando explicó cómo sólo mencionó medidas de política monetaria y fiscal siempre como la reducción del déficit y de la emisión monetaria en los términos pactados con el Fondo Monetario Internacional es decir exactamente eso que Feletti cuestiona por insuficiente de este modo está claro que el axioma juez es una barrera de este programa que plantea Feletti choca con el axioma juez bueno tanto Néstor Kirchner como Cristina confrontaron sin vacilaciones con las grandes empresas y con las cámaras patronales que se creían con derecho a fijar la política económica de afuera las tarifas de los servicios públicos la planificación de la inversión o la estructura tributaria las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y cereales en en a principios del año 10 poco antes de morir en el último reportaje del concedio Kirchner dijo que él digamos tuvo limitaciones y carencias por las cuales no supo hacer miles de cosas pero no admitió que hubiera otras que no pudo hacer dice cuando uno tiene la responsabilidad pública sería una cobardía decir que no pude hay cosas que no me animé a hacer dice Kirchner para no desestabilizar para no profundizar y gracias a Dios Cristina las está haciendo han pasado 12 años de esa de esa declaración ahora me parece que los dilemas siguen siendo los mismos y me preocupa que en Rosario no todos parecen haberse enterado no